Uy. ¿Ya? ¿Está grabando? Sí, sí. ¿Ya está grabando? Ya, ya, ya. 1, 2, 3, probando, probando. ¿Le echo agua? No. Eres tú más bien. Sí, perdón. Espera, copyright. ¿Eh? ¿Ahora qué? No sé, por si las dudas. No podría ser mío, pero pertenece a otro canal. ¿En serio? Sí, sí. Saludos. ¿Sabes? Te platicé que una vez me tocó, cuando trabajaba en el show de videojuegos, nos tocó topárnoslo en la fila de creo que Smash del 310. No. Y muy bien el día... ¿Ah qué? Ah, bueno. Es que no lo platicaste. No sabía que había seguimiento después de eso. No, pues no exactamente. Pero nada más te lo... A uno de estos días te platico bien la historia. Pero por el momento... Buenos días, gente. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oye, ¿cómo eres, Gacho? Muy bien. No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo sabes que estás viendo... Están viéndonos en la mañana? Es mi saludo estándar. Sé que suena muy chistoso, pero en el trabajo me hacen burla de que digo buenos días en la noche o buenas tardes en la mañana. Yo también te diré eso, obviamente. Ya sé. Encanta burlarte de mi persona. ¿De esta persona? Muy bien, acabó el directo. Listo. Bueno, en el capítulo anterior, nos decidimos ir a la casa de Madarame para ver la situación. Después de que Ryuji se dé cuenta de que vive en un shack. ¿Qué? ¿Qué fue lo que vio en el foro? Y le hizo suponer que podía tener algo que ver. Madarame, estamos hablando. Probablemente. Así que vamos a investigarlo. Pasemos a la cámara de el juego en Tokio. Tokio. Pensé que ya lo tenías listo. Me hiciste bolas. ¿Qué quieres? Y tu cronómetro. No, lo hace a todo. Oh, ok. Bueno. Here we go. Listo, va a haber un mini desfase. Pues sí, pero salta del... Ah, sí. Hola. Aquí estoy hoy con el buen Madarame. Esta es una entrevista. Madarame. ¿En el fondo? Oh, sí, es cierto. Señor Madarame, señor Madarame. Qué fea pintura. ¿Dónde vive? No, neta. ¿Para dónde iba? Ok, iba para... Central Street, en Shibuya. O sea, para abajo entonces. Pude haber hecho Fast Travel, ¿cierto? No, creo que no, porque... ¿Ya está? Ok. Uh, Shutter, Shutter. Veamos. La exhibición de Madarame fue maravillosa. Él realmente es el mejor. Mi único lamento es que estaba tan lleno que el cara no pude pasar. Más tiempo con él. ¿Ya te fijaste el nombre? Mujer profundamente perfumada. Ok, no. Lo sé. Lo sé. Una vez que lo mostraron en la televisión, toda la gente casualmente... Eh... Yo sé que yo lo pensé. Toda la gente con no solamente una casual apreciación del arte llenó el lugar. Uy, mousers. Eh... 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 Me gustaría poder traerme una casa cuando quisiera. Quizás le pediría a mi esposo que me compre una. Oh, 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 oh. Creo que eso... Que también me sale. Sí, pero eso es lo que cargó más los decibeles. Ay, perdón. Eso es lo único. Ok. Uh... Habla con más gente. Uh. Sí. Oh, qué rollo contigo. Habla con él Quiero verlo tantito No tengo buen ángulo Me gustaría poder pintar de nuevo Ay, el chiste de todo pintor Termina en la calle como homeless ¿Sabes qué es cierto? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué es cierto? Es su culpa que tengo que vivir esta vida de mierda ¿Quién lo mandó a ser pintor? ¿A qué te refieres? No tiene nada que ver contigo Oh, o sea que sí tiene que ver conmigo Ha engañado a todos Ustedes son idiotas Pues, supongo Bueno, ya ¿Mandé? No, es que vi una entrevista Yo iba a ir por los charles de acá ¿Cómo se llama? Disfrutaré Disfrutaré la exhibición de Madalame Ah, no, de hecho es mujer, es mujer Es citante Mujer, es citante Disfrutaré la exhibición de Madalame No estoy muy... No sé mucho de arte Ah, estarás bien No necesitas pensar demasiado profundo Lo sentirás cuando veas su trabajo Sí, la pasión de Madalame La pasión de que Madalame pone en su trabajo es innegable Estoy seguro que lo sentirás también Ay, ya veo He escuchado muchas cosas acerca de su exhibición en la tele también Me estoy emocionando Muy bien, todos están hablando de Madalame ¡Qué coincidencia! ¡Yup! Y de ahí hay otro chatter chatter ¿Dónde aparte del homeless? No lo vi A tu izquierda del homeless Escribir el homeless Es la tele Por eso me llamó la atención porque era la tele Ok, hay un artista famoso Vamos a la espalda de este señor Porobom ¿Es escuchar? Sí, o sea, desde este ángulo Para que me vean Escuché que fue... Ah, es el reportero Sí, sí, sí Escuché que fue a la entrevista de Madalame ¿Puedo preguntarle qué pensó al respecto? Ah, fue increíble Toda pieza de la exhibición era absolutamente superflua Ay, qué bonito No, espera, superflua De hecho, sí está... ¿Sí está correcto? Sí está correcto Ok El señor Madalame claramente es el orgullo del mundo del arte de Japón Es tan talentoso y aún así tan humilde La exhibición personal de Madalame abrió solamente el día de ayer Pero ya es un grande éxito Gran suceso, gran hecho Éxito Éxito, sí Los boletos increíblemente están... ¿Un surpriced? Pues también Indudablemente ¿Un sur... no sorprendentemente? No sorprendentemente Es lo más directo Sí Son extremadamente difíciles de conseguir De vuelta contigo, Ken Sorry, Ken Ah, no ¿Otro Ken? Digo, este... ¡Oh, man! ¡Oh, Dios mío! Voy a perder mi trabajo Por supuesto Uno de los hombres más ricos de Street Fighter Está trabajando como reportero Por supuesto Oye, dijo Probablemente Ken está en el estudio yéndote Probablemente Ken está en el estudio Siendo el jefe de todos ellos ¿Quién? ¿Quién? Sí, ¿Quién más es? ¿Quién más te explico? Lo sé Ok, tiempo ¿Dónde pruebes? Son crujitas para ir para allá Si estoy bien Muy bien Wait ¿Estás seguro de que este es el camino? No recuerdo haber visto una casa Está supuestamente en un área residencial Pasando Central Street Vamos a tener que caminar un poco ¡Vamos! Acuérdame ¿Aquí es donde está Hachico? Sí Pero aquí se llama Buchico Bueno Entonces este técnicamente debería ser cerca del cruce peatonal Ese que pasan en las películas Que está para todas partes Porque está cerca de Hachico Meni Eso es Shibuya Ya sé que es peticio No, Shibuya existe No, no, no Pero aquí no está Cambiado algunos nombres para decir No, no es Shibuya exactamente O si es Shibuya exactamente Ahí el letrero incluso es Shibuya Fashions Ah, muy bien Y de hecho Shibuya es tan usado en juegos Que por ejemplo también está en Tokio Media Sessions Entonces ¿Por qué le pusieron copyright a Hachico? Digo, Buchico Porque Hachico sí tiene copyright ¿Neta? ¡Qué loco! O por ejemplo algunas otras cosas como John Gengaya Que es donde vive nuestro protagonista Está más bien basado en ¿Cuál es el número 3? ¿San? San Gengaya Que sí existe Ok ¿Era San Gengaya? No estoy seguro Era con San John es de 4 Y aquí es 4 Ok, let's go Pero de hecho El mundo de Persona 5 Está muy bien basado en la realidad Ok ¿Si lo alcanzo a escuchar? ¿Súbele tantito? Creo que súbele tantito De la hora sí Un poco más Espera ¿No está directamente asociado con la capturadora? No, para nada Ok No, para nada La mente humana no cambia tan fácilmente No solo su temperamento natural Sí, director No, no, para nada No, 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 no Ok, a ver si Bájale tantito Al 25 parece que se va a caer que chido, pero esta todo en metal que miedo la puerta de la puerta dice maturame uuuh, estas de acuerdo acabo de ver los ganchos en la ventana pues si y creo que estan sobre una escoba en vez de un palo realmente es que es palo de escoba mas o menos si similar no generas mucha confianza Lady Anne va a correr ya sabia basta con verle la mirada que miedo ah, ustedes tambien hacer su voz va a estar pesado ok, si, si, si literalmente llegas y le preguntas al alumno oye tu maestro es un hijo de... ¿verdad? solo Ryuji ay ok, este no es el mejor comentario que vas a cuando vas a acusar a alguien lo leí en línea lo vi en internet ay 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 ¿Le dices por el rastro? No, en particular no ¡Ryuji! ¿Dónde vamos? No recuerdo la última vez que escuché a alguien decir Rue en algo que no fuera ficción ¿Tienes realmente pensas eso? Yusuke Admiración en todos De hecho está Están ridiculándote con rumores Yusuke They must have heard some bad rumours And came in worry for their friends safety voy a torturar a más personas es cierto, ¿verdad? acabo de atinarle tu contexto es hermoso la fienta de Monalys no se me ocurre tanto no, no es amor y por favor, mientras lo hago por favor, habla con acento francés ok para pintar la pinta dibujar sus muñecas francesas muñecas sí, pensé en y pensé en las mujeres como muñecas pero sí bye bye, Yusuke yusuke podría ser ese cacho si es cierto, ¿cómo está a cerrar? no, se cerró yusuke 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 ok ok sí, 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 sí sí, sí, sí entiendo el concepto para Kamoshida era para él para él la escuela de su casa yo personal sí, a eso aparte siempre batalló un ratito fue al principio un poco difícil de entender de mi parte ahora figurativamente como ¿qué era? ah, justamente esto eso fue exactamente cuando entendí de hecho, a ver que lo pienso detenido sí, cuando lo entendí por completo ok ¿un museo? esto es lo que ya pasaron neta, ehm, Ryuji pon un poco de mente en esto ¿por qué otra vez? una construcción relacionada a los artistas si pensamos de ahí ¿qué sería? exhibición, museo, no sé me gusta el museo olvidando la navegación wow, ¿verdad? la atiné desde antes de las opciones jajajaja era obvio, no me importa, me siento chido por eso esta vez tuve que tener una pequeña pausa hey, espera, espera hey, ¿cuándo activaron la nave? me sorprendieron no sé por qué dejaron de tener voces aquí ni yo no tuvimos mucha opción eh, creo que los creo que simplemente lo conseguimos eh, correcto le atinamos en el momento que si no lo hubiera notado y luego me hubiera ido y atrapado y hubiera sido atrapado por un enemigo ¿lo vales? vamos probablemente te habrías dado cuenta una vez que estuvieras caminando en dos patas hey así que puedes entrar al metaverso sin darte cuenta, Morgana yep en un lugar con mínimo distorsión cognitiva las diferencias pueden ser sutiles ¿qué? olviden eso, miren museo ¿ese Shack realmente se ha convertido en un museo? bueno hey hey vamos a revisarlo es tan extravagante hasta el punto de que es Gaudi eso está muy extraño que ahora sí estén con voz y hace un rato no pues sí tiempo traducción para Gaudi es como que oh de hecho sí es una palabra un poco extraña Gaudi, Gaudi, Gaudi creo que yo no le hallo contexto siendo sincero creo que es como que presumido algo por el estilo extravagante eh presumido typical como sin 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 buen gusto sin buen gusto es tan extravagante que no tiene buen gusto supongo ok ok sí y todas estas personas están entrando en el metaverso porque así lo ve él en su forma cognitiva o sea él piensa que todo el mundo viene a ver su museo supongo pues sí en parte ok eso es espérate a verlo adentro bueno vamos a mirar si nada esta si esta chido eso de hecho es algo muy común en ficción de fantasma la de no es fantasma es lo que pienso definitivamente De hecho tengo muchas ganas de leer la de Kaito King Ok Ok Quebra de guardias Muy bien, es hora de empezar nuestra infiltración Vamos a tener que esperar en esa línea gigante Obviamente no No seas estúpido, vamos a entrar por la cuenta principal Pero hay una gran pared alrededor del edificio Tendremos que encontrar nuestro camino De cualquier forma, sigamos adelante Empezamos a lo básico ¿Es todo? Ok Ah sí, se me ha olvidado, me siguen directamente cuando Estás esperando que se subieran ¿Esto es realmente lo que piensa de ese pequeño Shaq? Es increíblemente brillante No me llega a la cabeza que este sea el palacio de ese anciano ¿Ahora qué? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Vamos a revisarlo Muy bien Ok, creo que ahí de rojo, aparte del guardia ¿Es un guardia a lo lejos? Parece que sí Ok Tengo algo Eso Tenía que haber algo Ok No me da puntos para ocultarme tan rápido La exhibición está cerrada por el día de hoy Esperamos su regreso en otra fecha Hey, envíen más guardias por aquí Ustedes dos, no sé Solamente nosotros dos no podremos controlar esta Esta multitud entera Esta es nuestra oportunidad Parece que la seguridad está enfocada en la puerta del frontal Eso significa que habrá menos en otros lados ¡Vamos! Quiero ocultarme Sí, pero no es por aquí Está bien Sí, 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 sí El mismo acto te dice No lo sé, pero es que quería ocultarme hace tiempo que no me oculto Compréndeme A ver, tiempo Sí, ok Tenía que re-re-revisarlo Sé que hay uno abajo Pero ¿Puedo directamente contraer? No Ok, sigamos para allá ¿Hay nada más por acá? Vamos Ok Tengo que hacerlo A ver, nadie, nadie Devil Fruit Oh, es para curar vida Ok, lo básico Hey La entrada está por aquí Creo que podemos Skylight Es más bien sería Tejado, techo Es que ese no lo he escuchado mucho Porque es básicamente como que el techo que es de vidrio para que entre luz Pero eso sí, no sé cómo se llama ¿Tragaluz? El tragaluz está abierto Creo que podemos entrar por aquí Pero es una caída muy grande ¿Podemos salir por este camino otra vez? No te apures Tengo una cuerda Soy nuestro especialista de herramientas después de todo Así que es tu oportunidad, Joker ¿Quieres entrar? ¡Claro que sí! Y yo pensaba que iba a ser este capítulo de pura historia Uh, se parece a Justino Castor Estam ¿Cómo se llama? Demasiado callado Estam callado Quizás demasiado callado Hey, esto es Se está moviendo Ah, por supuesto Estamos en un palacio Eso no es nada de que sorprenderse Eh, punto para Rui El palacio refleja el corazón de su líder Quizás deberíamos revisar estas pinturas No, está en algún lugar Ok, eso es una De ahí no vi nada más Veamos pintura número uno Hey, hay una especie de explicación aquí Déjame ver ¿Es la edad y nombre de una persona? ¿Qué demonios? Esto no puede ser el título de la pintura, ¿verdad? ¿Crees que sea el nombre del artista? Mmm Revisemos las otras pinturas Quizás haya algo importante sobre ellas ¿Pero labrador no lo leyó? No No, ok Estoy Me da curiosidad las otras pinturas Vamos a otra habitación Ok Tengo miedo a esas cosas en particular Es un poco obvio Nada, ok Ok, ya me muestra mis puntos para esconderme Ok, ¿ni siquiera esto? Eh, claro Sí, sí Esta tiene un nombre completo Algo me puede salir por aquí Algo me puede salir por aquí Me dan puntos para esconderme Eso probablemente No quería eso Nice Muy bien, muy bien Ok, este sería otro cuarto Ok Ok Hey Hey Esto no tiene mucho sentido Madarame es famoso por tener una variedad de estilos de arte Pero todos estos portrarretratos en exhibición se ven iguales Esto es muy diferente de lo que estaba en el... ¡Un segundo! ¿No es este el tipo que vimos en Mementos? Ustedes saben, el que estaba hablando mal de Madarame Puede ser Natsuhiko Nakano Hara Su nombre está escrito en la placa No, no lo entiendo ¿Por qué hay una pintura de él aquí? Y más importante ¿Por qué está su nombre debajo de ella? Es cierto ¿No se supone que el arte tenga el título de la pintura y el nombre del artista? Esto es un gran misterio Ok Sigamos buscando alrededor ¡Siguire la flechita! ¿Qué dice la salida? Obviamente Ah Sí Este palo está muy bien equipado Muy bien Uh, maestro Esto no Bien Algo debería de pasar por aquí ¿Qué me dio? Nada, 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 nada Nada, ok ¿Qué? ¡No es posible! Ah, ¿qué onda? Hey Hey No, esta pintura ¿No es esta pintura de ese chico? Dice Yusuke Kitagawa No hay duda Hey, un segundo ¿Qué piensas que son estas pinturas? Patronas del museo Los pupilos de Madarame Bien pintadas Ah, los pupilos, obviamente Creo que estás en lo correcto ¿What? ¿En serio? ¿Todos ellos? Pero pensé que solamente Yusuke estaba ahí cuando fuimos a su lugar, a su casa Este debe de incluir también pupilos antiguos Y este, solamente queda uno ahora Tomando en cuenta lo que dijo Nakano Hara Las cosas están aclarando Ok, sigamos investigando ¿Hay algo más que...? ¿Tenemos algo más para que...? ¿Para posibles investigaciones? Erupto, eructo Ok, ok Necesitamos algo más para confirmar nuestras deducciones Tus deducciones Ellos se nota que todavía no saben qué rollo ¿Má? Eso es medio obvio Tengo miedo Tengo miedo Parece De hecho, eres toda esa Ok, parece que hay alguna especie de panfleto aquí ¿Qué? ¿Encontraste algo? Deberíamos de... Estamos aquí para investigar Así que tenemos que revisar todo lo que llame nuestra atención Brilla Brilla Hay un cofre detrás de ti Espera, esto brilla ¿Esto es un panfleto? Esto está muy detallado para ser un palacio ¿Por qué se molestó en hacer esto? ¡Uh! Hay una guía del museo aquí Llévémosla con nosotros Ya, ya tengo un mapa de todo el lugar Sí, esta incluso nos muestra dónde está el tesoro Ya está Qué rollo Sí, esa es una posibilidad Al menos podemos usarlo como una referencia buena del tamaño de este lugar Supongo Pero el mapa solamente muestra la mitad del museo Bueno, aquí dice que es uno de dos Entonces el segundo de estos dos tiene que estar en algún lugar, ¿verdad? ¿Qué tan grande es este palacio? Podemos preguntarnos de eso en otro momento En este momento nuestro objetivo es revisar la cognición de Cam... De... Mad... Madame ¡Kamushida iba a decir! De Madarame Poder del hábito Poder del hábito Podemos requer... Quizás tenemos que reconsiderar nuestro plan dependiendo de lo que encontremos Bueno Digo, tiene un palacio Eso ya me parece suficientemente sospechoso Ok No había escuchado esa voz Ok, justamente lo de la exhibición directa ¡Oh! Es la exhibición de... Del... Del museo parece Pero no es el museo Es la exhibición que estaba en el... A donde fuimos en primer lugar Parece que sí Ok, esto está curioso ¡Uh, cofre! Sí, andaba viendo ese en el mapa Ok Ok, también Accesorio Ok Creo que ya tenemos uno de esos de hecho ¿Y sabes qué es lo curioso? Creo que tengo un lockpick ¿Meta? Sí Uh, está cerrado Tenemos dos lockpicks ¿Quieres abrirlo? Claro que sí Y esa es la última vez que vuelvo a leer eso A menos que vea... Que necesitamos hacer de aquí Oh, arma para Ann Ok Látigo de entrenamiento Revisa De hecho, esto va a ser rápido Quíteme... Ok, aumenta puntería Ann Gracias Me acabo de acordar que estoy de hartabas de eso Más que nada por los disparos De 20 balas no dan muchas Eso ya está horrible Me acabo de acordar la vez que la... Que la... Que fallaron todos menos exactamente la última La última Nomás por eso pudiste hacer el all-hour attack Uy, le encanta hacer la emoción Ok, este está muy abierto La, 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 la Uy, qué bonito Uh, mira allá atrás Deja tú el atrás Estoy tratando de ver todo esto Está interesante hasta las... Bueno, la pura cara de Madara ¿Dónde? O sea, todos los... Espera, ninguno eso es Madarame ¿En serio? Ah, pensaba que sí Tienen cabello largo algunos Pero es el mismo Estoy refiriéndome a los... Oh, wow Me asustaron Nunca los había notado Las caras de Madarame ¿Qué? Ok Está enfocado en la estatua Sí, pero pues el fondo Digo, sí parece un... Hay un montón de niños ¿Qué sería esto? Creo que un poco más De hecho Esclavos, creo, esclavos No dejaría como todo un perro También Él dijo que le dio a Madarame Su vida por ser tomado Pero todavía Cuando estábamos en la exhibición Le aprecié una de las piezas En el display Pero... Kitagawa-kun Actuó extraño Quizá esa pieza también fue plagiaria Probablemente 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 Era suya Quizá Al talente Supongo que sí Desde que tiene un palacio Obviamente, vamos Alguien ya se emocionó Bueno, en cierta forma Estamos viendo su psicología Pero si no está bien ¿Cómo se llama? Nada más lo estamos viendo Y estamos suponiendo No lo sabemos Tiene un palacio Eso es suficiente Bueno, evidencia no tangible Pero sí Eh... Supongo que es cierto Señor juez El gato me dijo Ahora que me acuerdo Nos está interrogando Una... Una fiscal Es lo que te digo Es culpa del gato Ya me imagino a Sae Es culpa del gato ¿Desculpa? Puedo preguntarte ¿Qué tanto te inyectaron? Ah... No lo sé Eh... Takemi Wow Yeah Y se va a meter A la boca del lobo Obviamente 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 Quizás Porque recuerda Que no tenían nombre Antes de ir al bufet Sí, obviamente De hecho De eso me di cuenta Cuando estaba editando Ese episodio Es que Solo se Ni me dejaron salir ¿Qué pedo? La razón por la que Yusuke está ocultando La verdad ¿Eh? Deja tú eso Ni siquiera me dejaron Guardar adentro ¿Qué? ¿Culos? ¿Eh? ¿Eh? El gato El gato ¿Realmente podrías Perdonar a alguien Al quien ¿Podrías realmente Perdonar a alguien A quien incondicionalmente Le debes tu vida? Ya no estoy tan segura ¿Y esto por qué lo traes? De acuerdo con Kitakawa Kun Madarame no es un problema ¿Hay algo malo? Sí Un poco Digo Sabemos que Madarame es una persona mala Pero aún así Quizás estoy tan ¿Cómo se llama? Incluso correcto Es excitante ¿Nerviosa? Estoy excitante Vamos a decir Supongo que estoy nerviosa Porque no he conocido A ninguna de sus víctimas Oh vamos Conocimos un homeless Sí Supongo que esa parte Es totalmente diferente De lo que sucedió Con Kamoshira ¿Experiencia? Quizás esto sería Una forma muy extrema De pensar Pero si una persona malvada No está causando Ningún problema ahora ¿Realmente hay un punto En que nos metamos? Sí Bueno ¿Tienes un punto? ¿Vamos a dejar Que Yusuke entonces Decida si Madarame Vale la pena? Digo No lo sé Si fuera yo Nunca podría perdonar El bastardo Puedes preguntarle A Yusuke Ok Lo tengo Supongo que podemos Hablar más de esto Después Ok 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 No veremos en Shibuya Veámonos en Let's meet Veámonos en Shibuya Después de la escuela Mañana ¿La quita? Sí Espera Por favor Estoy viendo Gato Te veo muy saludable Por ahora Es un enorme bloque Y no le atino a la cama Pues es que no salió a la acción Pues ya que Pinche gato Pinche gato Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Esto es un buen avance, ¿no? Nice, lo hizo pensar O sea, Ayusuke Para Ayusuke, solo somos Solo somos un montón De vagos No, vagos sería como que gente Malandros ¿Somos un montón de malandros? Probablemente Lo sabía No es como lo piensa Me molesta tanto que Simplemente pensar eso Bueno, las buenas personas tienen que lidiar Con mucha mierda de adultos Adultos cagados Que hacen lo que quieren Me hace Me enferma, no estoy en el incorrecto, ¿verdad? No lo sé Eso es una opinión un poco más Lo siento, hombre Siento como que te estoy molestando con tantas preguntas No, no hay pedo, tú sígueme No le digas a Ana que te llamé, por cierto En serio ¡Hasta mañana! ¿Sabes lo que significa esto? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Me llaman? Nada, ok Estuvo a punto de Yeah, ya estamos en un 6, punto 6, no 6% 6%, punto 2 Y fluctuando Muy bien, contacté a Kitagawa-kun Acerca de modelar para él Aún estoy esperando su respuesta Gracias Realmente no tengo idea ¿Qué debo de hacer para modelar en arte? Claro que lo pienso Debe haber guardado Probablemente Ok No hagas nada Sabes, de alguna forma Podrías estar en lo correcto Pues es que se tiene que quedar quieta Mira No tienes que ir a todo A todo Ritmo con esto A toda velocidad Solamente estás haciendo para obtener la La información de Kamoshida ¿Recuerdas? Kamoshida Lo siento Hacer esta voz automáticamente me hace Odiar a Mada Kamoshida Eso es cierto Sí Sonó como que Kitagawa-kun Realmente quiere mantener Quiere Quiere mantener esta imagen privada de sí mismo Bueno Supongo que les diré cuando Me contacten de nuevo Cinco Cuatro Tres Dos Niña bonita Probablemente Me respondió Kitagawa-kun Dice que quiere ver que Vaya a verlo después de la escuela El día de hoy Perfecto Probablemente cambió sus planes inmediatamente Solamente para que fueras con él Probablemente sí Tenemos que descubrir Que es Que si lo que Tenemos que descubrir De Kitagawa-kun Si lo que vimos en el palacio es cierto Probablemente también Ey Silencio Es esa Es esa presidente del consejo estudiantil Oh esta chica Se me olvida su nombre Yikes Generalmente atrapó a Kamoshida el día de hoy Mishima Tamá A Mishima el día de hoy Si Lo siento Lo siento es que la voz de Luigi hace que quiera decir Kamoshida Odio Kamoshida todo el tiempo Si creo que ya lo noté Perdón No hay pedo ¿Quieres censurarte cada que digas Kamoshida? Claro que no Se me hace que voy a terminar poniéndolo en el título Viendo el castillo Kamoshida Kof 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 Mishima Madarame Apestaría si nos notara Separemonos Gato vete para donde quieras Ok Los veré después ¿Y el gato? El gato de la mochila Ah Pero hay que separarse Es mi animal de servicio Así nos sirven los gatos No sirven para eso Bien Obtuvimos un gran objetivo Vamos a obtener la información de Madarame Pero Dios Ah, viene tarde Perdón Estaba pensando en las cosas que En algunas cosas Y no noté cuánto tiempo había pasado ¿Pensar en qué? No creen que Katakitagawa Tiene que estar protegiendo a Madarame Digo, viven juntos Así que tienen que saber La verdadera naturaleza de Madarame Obviamente debe de La única razón por la que puedo pensar Que no está Que está haciendo eso Es que Madarame lo está so... No, sobornando es otra cosa Tenga Chantaje Chantajeando de alguna forma Sí Realmente es raro Espera Pero vamos a... Pero eso es que vamos a revisarlo ¿Verdad? ¿Estás lista para modelar? Es modelo Sí Está preparada ¿Qué quieres decir preparada? ¿Preparada para qué? ¿Para qué es de baño? Ah, ok ¿Algo se ve diferente de ella en ti? Obviamente no Definitivamente Sí, estás a lo correcto Pero si estoy igual que siempre Por eso definitivamente estás lista Para ser modelo No nos cambies el tema Oh Bueno, sigamos Vamos a hablar con Yusuke Me ha encantado lo del pelo Ok, vamos a hablar con Yusuke Ok, vamos a hablar con Yusuke Una vez que termine el dibujo Y estoy un poco más amistoso Hay que preguntar sobre Madarame Ay, a ver si se libera tantito No creo Ah, ¿cuánto tardas en un retrato? Pensaba que solo te hubieras venir, Takamaki-san Ok, alguien ya abrió con su zapato en la boca Nom, nom, nom ¿Qué eres de zapato? Necesito ese efecto de sonido No sé de cómo se De dónde los voy a sacar No sé Si no, ahí vamos a estar nosotros grabándolo una hora No sé, pero sí lo conoces, ¿verdad? Sí Charlie, Charlie No pensé en eso Ok, sigue siendo jueves Martes, perdón Bleh, jueves Dúrte ¿Qué pedo? Que te quedes quieta ¿Este escuchas? No es un uso Que no te atrapen Un gato Es raro que tan llamativa es esa puerta ¿Y eso es un candado? Una puerta con un candado tan grande ¿Qué podría ver ahí? Un pavo real Un pavo real De hecho no estás tan equivocado, si parece Creo que es el estilo de un pavo real, pero Guardan un pavo real ¿Estás listo? No La idea no está muy 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 Qué Sí No 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 Pues, no sé Dos Una y media Tengo un pavo real Tengo otra razón Por ver Hoy Tengo que hablar Con ti Es sobre esos rumores Respecto a tu sensei Esto de nuevo En ese painting Que vi en el exhibit Tú eres la persona Que en realidad Lo pintó ¿Verdad? Eso es Obvio Oh no Le cayó algo en el ojo Es que me encanta Porque dice Eso es Obvio Este sensei Seriamente se rompió Él solo piensa De sus públias Como herramientas Por eso No le da una mierda Si se rompe su trabajo O si los paga físicamente O si los paga Uuuh Lo haré claro No hay punto En esconder De nosotros Ryuji ¿No eres exactamente La persona Más amable Para preguntar Este tipo de cosas Porque veo No tiene tacto Ah gracias Seré la primera En mi cámara Si, si, si Ya me acordé Que me recuerda La voz de este ¿A qué? Wilwarden le vio So Stop it We're our sensei's Our work Por ahí Más o menos Va la idea Ok Ya más o menos Me diste una idea Para hacer su voz Ok ¿Cuándo deje de hablar? ¿Quedó más o menos Esta forma? Si Perfecto I offered my ideas To him myself As such It can't be called Plagiarism Ah Sensei Is simply suffering From artist's block Right now Dude Still Itago Tú sabes Tú sabes Como en la calle Y los otros pupilos O los otros estudiantes Puntitos Muy bien Muchos puntitos I'm supporting Sensei As his pupil Where's the wrong In that Don't ever come here again If you do I'll sue you For causing a disturbance Uy 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 Digo ya le tocó a Rafa Lidear con una demanda Es por eso que estamos En esta situación Recuerdas Oye había autoridades legales Eso fue otro pedo No sé qué pasó Con mi historia Oh no Que mamón Ah bueno O sea Ella está libre Listo F Sí 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 Por favor Ok Damn it I won't report you But only under one condition O sea Mis modelos De Joey Oye Sí podría Sí 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 Ok 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 Es un deprobado caso Tu risa es más spoiler que todo ¿Qué pedo? Ah sí Es un pervertido Es un pervertido Es un pervertido Es un pervertido Te lo dije Es por eso que me dijiste Tu risa Lo dice todo No No Era obvio ¿Qué es un pervertido? Ah, se está cubriendo, me acabo de dar cuenta Y me acabo de dar cuenta que Ryuji Le está mirando específicamente Ya sabes dónde Ah, te quieres que estemos contigo Cuando estás des... ¿No? No, no, ok Te va a golpear Eso es lo que significa ser desnudo Oh, miras eso en rojo, qué chido Ok, ¿por qué? Ok Nude Yo creo que sí Vato No hay que ser un profesional, pero Creo que atrás de ti tienes un chingo de pintura Creo que de hecho es porque es un profesional No, creo que es lo que quisiera decir De acuerdo a tus planos, pero por favor ven antes de que el exhibe No, eso no es lo que quiero decir ¿Por qué no estás escuchando? Artistas Chusuke Estamos terminados por hoy Takamaki-san, estaré esperando por ti contactarme Tranquilamente siente que el mundo se le va a acomodar Claro No, 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 no estamos terminados de hablar aquí ¿Qué deberíamos hacer? Tranquilamente se ponen a ver sus pinturas Eh, nos vamos, sí, nos vamos, nos vamos ¿Y Takamaki? No te deshacen tan fácilmente Sí, 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 sí Así me va Nunca me acostumbro a decirle Ay, qué bueno que el perro no estaba aquí si no se le echaba encima No, Morgana, está empezando Un perro ¿Morau? Ok, pudiste haber dicho No sé, algo Ah, por Dios Creo que Morgana está en celo Ok Oh, suena casi casi como un plan Bien, Rudy Suena como un... Ah, fechaditos Quizá ¿No hay una necesidad de hacer a Madarame confesar? Entonces, Lady On ¿Estás bien con lo que se le da todo? De ahí ¡No! ¡No lo soy! Madarame no es diferente de Kamoshida Esa chica está usando a Yusuke que no tiene padres Ok, suena como un Batman ¿Ven, Robin? ¿Estás diciendo que deberíamos ignorar cómo está siendo tratado horrible como los otros pupos? No Es frustrante dejarlo solo Incluso si Kitago Wakuna está bien con él mismo No puedes dejarlo porque has endurecido mucho tú mismo Con Kamoshida Sí De todas maneras, tenemos que ir después a este hombre Madarame es el tipo de target que hemos estado esperando Vamos a ayudar a Yusuke a venir a hacer un sentimiento también Antes de... Ah, me adelanté Hmm Tenemos que mirar a Madarame primero Hay muchas más cosas que aún no se han expuesto También Puede ser más fácil para nosotros investigar su palacio Si está preocupado con su exhibición Normalmente así es Muy bien Creo que ya olvidamos el tema Kitago Wakuna ha dicho que habría inconvenientes Si no se le pide una nueva pieza Quizás eso va a ser anunciado pronto como el próximo trabajo de Madarame Oh, Dios ¿Tiene que decir que todo el país te va a ver como nudo? No, Ryuji No, no Madarame es un artista internacional Por favor, por favor ¿Qué? ¿Tú sabes que lo quieres así? Sí No, por favor ¿Tienes confianza en ti? ¿Qué? ¿Estás diciendo que estoy... No, no, quiero decir... ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¿En la estación de Mementos? ¿El escondite es un lugar a la libre? ¿El escondite? O sea, en vez de hacer el techo ahora es... Un pasillo cualquiera en Shibuya Sí, pero pues... Se nos va a venir colando a alguien como las últimas veces, ¿cierto? Quizás Ah, muy bien, por ahí va la historia, ya entendí Ok Sí, me pido posar desnuda ¿Han? En la vista de las cosas, no te pareces como los fanáticos normales de la escondida Uh... Oh, desculpe, debería haber sido más clara En realidad estoy buscando a personas que conocen los papás de Madarame Hay esta pintura, Sayuri, que supuestamente fue extrema en el pasado Oh, ok Pero hay esta rumor que fue tomado por uno de sus papás en retaliación por ser aburrido Uh... Uh... ¿Has oído algo sobre eso? La verdad no Reggie sabe, Reggie sabe ¿Me? ¡¿Me? ¡¿No sé nada! ¡¿El sabe?! ¡¿El sabe?! ¡¿Lo entiendo! No hay caso, si no hay una víctima Y si no hay pruebas de aburrido, no puedo escribir Parece que vuelvo a la escondida ¡Pero desculpe de tu tiempo! Ok Ok Soy un jornalista Si alguna vez obtienes alguna víctima ¿Puedes contactarme aquí? Entiendo su experiencia de no encontrar la información correcta Y nada más reportar basura sería horrible Sí ¿44? ¿No tienes que decir el canal? Jamás dije canal Yo solo dije un número ¡Ups! ¡Jajaja! 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 ¡Auch! ¡Jajaja! Estoy completamente de acuerdo, Reggie Y mi reloj también Podemos grabar Eso espero Debiste haberlo hecho un poquito antes Es culpa del gato Es culpa del gato Es culpa del gato No me dejó salir, yo quería darme un paseíto De una forma, no puedo perdonarlo Demandar a pintar a Lady Anne desnuda Y luego decir que vamos a reportarnos a la policía Bueno, a los humanos, a ti no No sé ¡Hey! Soy yo ¿Tienes un minuto? No sé, si el gato me deja salir Tengo noticias interesantes Alguien que recibió un cambio de corazón Me contactó en el sitio En el fansite Sí Dijo que quiere conocerte Y discutir Y discutir a otra persona que necesita un cambio de corazón ¿Tu cambio de corazón? Quizás deberías hablar con él en persona para, si quieres, las especificaciones Todo lo que sé es que este objetivo es una persona terrible Y eso podría complicar malas cosas y postear el nombre online Madalame Tendré que esperar... Te... le haré que te espere en la estación Shibuya después de la escuela El nombre de esta persona es Nakano Hara Ok Nakano Hara Ese es el estudiante de Madalame Oh Le dije que se acercara a ti Sí, sí Buena suerte Eh, muy bien ¿Más? Sí Encontré algo... Encontré algo increíble sobre Madalame Wow, estoy batallando un poquito para distinguir la de Mishima y de Ryuji Puede Suena como que una estudiante se mató después de que no pudo hablar acerca de que Madalame borró sus trabajos Uy... Ok, eso es cierto, primer grado Esa periodista estaba revisando a Madalame también Podría ser cierto Alguien murió, sin embargo Nadie está hablando de eso Apuesto que fue... encubierto La pregunta es que Kitagawa con sabe algo al respecto Podría ser una gran ayuda si nos ayuda ¿No es eso pedir mucho? Después de hoy probablemente va a estar en guardia en cuanto a nosotros Bueno En fin, Madalame sigue siendo un pedazo de mierda Muy bien Veámonos mañana Será la primera vez en nuestro nuevo escondite Es el pasaje en Shibuya, ¿verdad? Muy bien, nos vemos mañana Si el rumor de Ryuji está en lo correcto, entonces podría haber otras víctimas ¿Planta? Primero que nada Antes de planta Y cambió cara yo creo Supongo que sí Xavis Bueno, en lo que salva a Manny ¡Wow! ¿Qué más podemos decir? La verdad es que el episodio tuvo muchos eventos Sí, obviamente, desnudez Próximo episodio An al desnudo What? ¿Qué? ¿Te das cuenta de que no debiste haber juntado esas palabras en ese orden? ¿An al desnudo? Lo dijiste pegadito Y lo sabes Lo sé Tenías que hacer lo menos obvio Bueno, nos vemos en la próxima ocasión gente Bye bye Ah, chilla Mira la cámara, mira la cámara La estoy viendo Ok, bye bye Es que tiene lag